¿Qué es esto? ¡Es un atagut! ¡Es un atagut con el nombre de Aris! Hoy, Maximo Squad, me voy a enterrar viva y voy a ver la reacción de todo, todo, todo el mundo. Sobre todo, de Arta, que está todo el rato con la Martina. Es un atagut, o sea, gigante. O sea, me van a empezar a ver si me ayudan. Es como yo, pero más grande. Pero antes necesito un compiche. ¡Wow, este arbol está guapísimo! ¡Hola, hola! Tina, ¿qué haces aquí? No, no, mirad el árbol. Y sabéis que allí hay regalos. Como se nota que no te han enseñado lo que hay en el parking. ¿Qué pasa? No te has enterado, no te lo ha dicho Arta. No, ¿por? Porque lo del parking es triple mejor que esto. ¿Pero eso te lo ha enseñado a ti o...? No, 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 eres la única que no se lo ha enseñado. Será porque se guarda lo mejor para el final, ¿no? No, 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 será porque no confía en ti. ¿Por qué no debería confiar en mí? Porque Arta ya no te considera su hermana. Bueno, da igual. Te iba a decir una cosa. Pero mejor no. Si es verdad que Arta ya no me quiere porque se crea que soy adoptada, si deja de confiar en mí, si me excluye. No sé, tío, no entiendo esto. Esto para mí es nuevo. Creo que debería ir a hablar con Arta. ¿Arta? Eh, Martina, ¿qué te pasa? Martina, ¿por qué estás llorando? Porque alguien me ha dicho una cosa. ¿Qué cosa, Martina? ¿Qué ha pasado? Pues que me lo has enseñado. Tú dos algo en el parking y a mí no me lo has enseñado. Eso es porque crees que no soy tu hermana y crees que soy adoptada y ya no me quieres. Martina, ¿cómo no te voy a querer? Va, va, tranquila. ¡Lacar, lacar, 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 lacar! ¡Lacar, lacar! ¡Ay, ni puesta, ni puesta! Necesito tu ayuda. Necesito que seas mi compilice. ¿Pero para qué? Porque me quiero hacer la muerta. ¿Has escuchado lo que acabas de decir? ¿Cómo te voy a hacer la muerta? Pues me voy a enterrar vivo. Sí, yo también, ahora me entierro vivo también Voy a ir al cementerio, compro un ataúd y me entierro No, el cementerio no, tonto, yo ya tengo un ataúd ¿Cómo que tienes un ataúd? ¿Dónde? Está en el garaje ¿Cómo no te voy a querer, Martina? Escúchame Simplemente, ahora mismo la situación está un poco difícil Porque no sé si eres mi hermana de verdad o no, Martina Entonces es una cosa muy complicada Pero no quiero que te pongas a llorar, Martina Porque yo sí que te quiero y confío un montón en ti Martina No, porque Ani me ha dicho que ya no me quieres Y que no confías en mí Martina, pero ¿cómo no voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer, Martina? ¿Y cómo no voy a confiar en ti? ¿Y por qué no me has enseñado en el parque? Entonces si te lo has enseñado a todo el mundo menos a mí Martina, joder No, joder, no, es que ¿Y cómo lo has traído? Bueno, da igual, esos son contactos Madre mía, Ari, lo que estás haciendo Seguro que es un ataúd de cartón Que no es de cartón, pero es que es madera Es de color negro y pone Ari en rojo No me lo creo, no me lo creo, seguro que has hecho ahí con un cartón Algo que una caja la has recortado ¿Seguro? Va, pues vamos a verlo, caña la boca Vamos, caña la boca Vamos a verlo, vamos a verlo Pero vas a flipar, eh Va, a ver si es verdad A ver si es verdad Martina, no te he podido enseñar lo del parking porque no has estado dos días No has estado ni el 1 de diciembre y viniste ayer Y no te he podido enseñar eso, Martina Pues vale, fue súper chupi guay No, súper chupi guay no Es que si me viene tu hija a decirme cosas feas Va, Martina, no te preocupes ¿Vienes conmigo al parking o no? Eh, que este gorrito te queda súper bien, eh, Martina Te queda bien, eh, Martina, este gorrito Mira, 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 esto ¡Ya! ¡Qué locura, no! ¡Pero me has sacado todo esto! ¡Cállate, nada, cara! Pero Yo le he dicho que son contactos Pero, ¿cómo que? Pero si tienes... Madre de Dios A ver, sé que el Aries está un poco mal hecho Pero porque lo he hecho yo Y lo he hecho todo todo Pero ya, ¿qué cabes? Hombre, que sí, ¿qué? Es perfecto, es una tapa... ¡Qué mal rollo, tío! Pero que ahorita le va a dar un arreglo al corazón Vale Está triste, está triste Másimos cuatro Ahora vamos a llevar a Martina al parking Para que reaccione absolutamente todos los regalos Y de hecho le voy a decir que el regalo del día 3 de diciembre que es hoy Lo va a abrir Martina A ver cómo reacciona Vale, haremos la broma No puedes decir nada Ni confincharte con nadie Como lo hagas vas a sufrir consecuencias, Martina Vale, vale Finari Pues, ¿qué quieres hacer? Pues, eh, hacerme la muerta, a lo mejor Y no era más fácil coger un regalo del calendario y abrirlo Eso le jodería mucho a Arta No, no me interesan sus regalos sucios como su hermano Pues, ¿y dónde quieres llevar esto? Porque en el parking no se puede quedar Parece que eres mi compinche Vale, a ver Yo como compinche te diría de llevarlo al jardín Vale, pues sí, es buena idea Sí, nos llevamos al jardín Le ponemos cuatro velas alrededor Y yo llevo a Arta hasta aquí Y le digo que has tenido un accidente de coche Vamos a llevar esto al sitio ¿Pero dónde estoy? A ver, Martina Estás en un sitio bastante, pero que bastante especial Así que ahora vamos a pasar a un cuarto súper mágico Qué guay, ¿no? ¿Pero dónde? A ver, Martina Con mucho cuidado Abajo, abajo, abajo Un segundo Ahí está ¿Dónde me has metido esto? A ver, Martina La verdad es que es un sitio bastante, pero que bastante especial Y yo sé que tú tienes No, sí, claro Porque ya no me quieres Ya no, ya no Martina, va Déjate de tus paranoias Martina, para ya O sea, estás todo el rato en paranoia ¿Dónde crees que estamos? No sé ¿En un orfanato? Vamos a estar en un orfanato, Martina ¿Qué te quieres que te voy a abandonar? Bueno, puede ser, ¿vale, Martina? Te voy a abandonar ¿Vale? Ya no Martina, para ya 3, 2, 1 Martina, mira esto Mira esta auténtica locura Martina ¿Estás guapo o no, eh? ¿Estás guapo o no? No te lo había enseñado Pues porque no No me había dado tiempo a enseñártelo Y no he estado en casa y tal De hecho Aquí ves que hay un montonazo Pero con montonazo, un montonazo, un montonazo De regalos con números ¿Y hoy qué día es? Martina, ¿hoy qué día es? ¿Qué número es? 3 de diciembre Día 3 de diciembre Y fíjate que en cada uno de los regalos Lo que pone son los números de los días Entonces, Martina, ¿qué día es hoy? 3 Pues entonces busca el número 3 Que lo vas a abrir tú, Martina ¡Corre! ¡Sí! ¡Corre, corre! ¡Búscalo! ¿Dónde está el 3? ¿Dónde está el 3? ¿Cuál es el 3? Seis al 22 El 10 El 12 ¡Ay, qué hostias! Este sí que es grande De verdad, eh Que esto pesa un montón, eh Esto pesa un montón Cuidado, Martina Cuidado Vale, te lo saco Flipalo, eh O sea, ¿te gusta o no te gusta? Martina Está guapo, eh Está guapísimo Está guapo, 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 Martina Así que me alegro que te hayas puesto bien Vale, ya estás bien Estás muy bien Así que ¿Y este regalo tú sabes para que realmente sirven absolutamente todos los regalos? No, la verdad es que tú no me lo has explicado A mí no me quieres A ver, Martina, ya Deja tu rollo ese raro que me estás llevando Básicamente, Martina Este es un maxi-mega calendario de aviento ¿Y qué quiere decir esto? Que cada día vamos a ir abriendo un regalito Yo quiero abrir el 30 Pues, Martina El 30 lo vamos a abrir solamente si llegamos a los 3,6 millones de suscriptores para final de 2023, Máximos 4 No olvidéis suscribiros al maldito canal que es absolutamente, totalmente gratis ¡Aquí ahora todos los vlogs diarios, Martina! A las 8.40 A las 8.40 Absolutamente, todos los días tenéis un mega super vlog, super divertido Y tenéis estos regalos cada día Así que Efectivamente ¿Y cuántos likes, Martina, para que en el vlog de mañana abramos el regalo número 4? 30.000 30.000 likes, me gusta Ayer, ayer me hicimos un poquito menos Así que 30.000 likes en 24 horas, Máximos 4 Y abriremos el regalo número 4 justamente en el vlog de mañana Y además, Martina, Martina, Martina Lo que tú no sabes es que absolutamente toda la Máximos 4 El día 31 de diciembre a las 11 de la noche Hola española ¡Vamos a estar en directo haciendo las Máximos Campeonadas! Yo también, ¿o solo con tu familia? A ver, Martina Tú vas a estar en el directo, ¿no? Sí, ¿no? ¿O me quieres ir a llevar con mi familia biológica? Si quieres ya puedes ir enseñando... Martina, para allá de tus ofendiditas 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 ¡Claro que vas a estar, Martina! ¿Serio? ¡Sí, vas a estar, Martina! Así que ya sabes, Máximos 4 Esperamos todo el mundo en las Máximos Campeonadas El día 31 a las 11 de la noche Hora española Vamos a estar comiendo las uvas junto a vosotros Así que estarás muy, pero yo muy atentos ¿Qué me ahogo? Bueno, pues Martina Pues si te ahogas, pues ya no tendré hermana En plan... Ay, de verdad, ahora podemos abrir Hoy vamos a abrir el regalo número 3 Así que transportémonos al cuarto Hasta el carretillero Tu amiguito favorito ¡Yuuuhuu! Entramos supuestamente por aquí Y ya tenemos el regalo del día número 3 Por la zona del árbol Perfecto Espero que absolutamente todo el mundo ya os haya suscrito A Máximos 4 que hayáis entrar Mira que más rápido está creciendo en absolutamente todo YouTube Y acordaros Que que está en la primera línea de descripción Que está en la primera línea de descripción, Martina ¿Te doy una pista o no te doy una pista? Ya lo sé ¡ArtaVoda.com! Hemos repuesto más ropa Hay de absolutamente todas las tallas Todos los huevos Absolutamente todo el que queráis Ir corriendo a la primera línea de descripción O en ArtaVoda.com En 24 horas Porque literalmente es que se van ultra mega super volando Decídselo a vuestros padres Porque es que literalmente Se van a votar Martina Y muy pronto Viene la colección de Navidad No Muy pronto Viene una colección espectacular Gorros, sudaderas, camisetas Espectacular Entonces Martina Vamos a abrir este regalo Y también en este vídeo Como os prometí Vamos a abrir esos dos regalos Martina Y además hay otro regalo aquí Secreto justamente Negro Que a saber lo que hay dentro Así que es que ven hasta el final del vídeo ¿No? Sí, sí, hasta el final del vídeo Que merece la pena Así que Martina Vamos a abrirlo Revientalo Martina Revientalo Revienta Revienta Absolutamente Todo el rato A ver lo que hay Es una casa super mega Punta enorme Como siempre Martina fuerte 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 Martina Revientalo Revientalo Y hay ¡Fuera! ¡Ya abajo! ¡Ya abajo! ¡Martina! ¡Martina! ¡Oh dios! ¡Oh dios! ¡Es un buzón! ¡Es un buzón gigante Martina! ¡No! ¡Es un buzón gigante! ¿Qué es eso? ¡Es un buzón gigante Martina! ¡Coge el buzón! ¡Es un buzón! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado el buzón! ¡Cuidado el buzón de la Navidad! ¡Espera que creo que hay algo! ¡Eh! ¡Mira! ¡Hay cosas! ¡Hay dos cosas! ¡Coge las partidas! ¡Oh dios! ¡Mira esto! ¡Tienso lo...! ¡Mira! ¡Se lo miran! ¡Se lo miran! ¡Oh dios! ¡Qué chuli! ¡Cámbiate el color! ¡Qué guapo! Y hoy nos ha tocado un maldito buzón ¿Cuándo está Martina? Martina, ¿qué haces? ¡Este es una maldita caja! ¡No eres una ninja de la caja! Y ahora vamos a abrir esto ¡Oh no! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Mirad esta autónica locura! ¡Ay, tírate mi carta de los reyes! ¡Dios! A ver, esto es una carta para Santa ¡Eh! Para Santa, claro Para zaparlo, ¿eh? Así que podemos tirar un montonazo de cartas Así que Si queréis en el siguiente Tú Ari Sergi Absolutamente todos Lo que podéis hacer es una carta Para tirarla aquí Y básicamente Cuando vengan los elfos A recoger las cartas Para que Santa Pues nos traiga un regalín ¡Toma! ¿Escribirás mañana la carta, no Martina? ¿Y dónde ponemos esto? ¡Qué buena idea! ¡Wow! A ver, a ver Martina La señora decorativa ¡Yeah! ¡Wow! ¡Qué espectacular! O sea Fíjate, es que queda súper bonito ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Wow! ¡Eres la decoradora máxima Martina! ¡Eres la decoradora máxima! ¿Te ha gustado que hayas podido abrir tu alcalde? ¡Más allá! ¡Está guapo, eh! O sea ¡Un maldito buzón de cartas para Santa Claus! ¡Para Papá Noel! ¡Para Papá Noel! ¡Para Papá Noel! ¡Para Papá Noel! ¡Que hoy es el día 25! ¡Eh! Encima todas estas cosas no tienen que ir aquí A ver Sí, es verdad Lo podemos poner justamente en el buzón ¿No? A ver ¡Hola chulo! ¡Está empezando a quedar guapo, eh! ¡Está empezando a quedar bastante bastante guapo! ¡Chulo, eh! ¡Chulo, eh! El set está empezando a quedar mejor Entre el árbol de Navidad El buzón para las cartas de Santa Claus Yo creo que está empezando a quedar súper chulo ¿Y esto, Martina, dónde lo ponemos? ¿Fuera? ¿Lo ponemos en la puerta de casa? ¡Claro! Porque Papá Noel ve que celebramos la Navidad ¡Ay, ay! ¡Que Papá Noel vea que nosotros sí celebramos la Navidad! ¡Ojo, Martina! ¡Ojo, Martina! ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! Marta, muchísimas gracias, me ha gustado mucho ¡Perfecto! Estoy súper contento Y pues nada, ahora tengo que recoger absolutamente todo el papel ¿Qué? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué pasa? Había un regalo Vamos a ver Estábamos abriendo el regalo del día 3 ¡Ay, conmigo no, no, Marta! No abrió uno contigo ya No me pongas esas caras porque no estoy hablando a ti, le estoy hablando a Marta Bueno, me da igual Porque siempre que tengo que salir con Marta tienes que venir Pues yo qué sé, yo no sé cuándo estás tú Para mí eres un fantasma Entonces me da igual ¿Por qué no has abierto conmigo, eh? Quería darle la sorpresa a Martina que... Para ver un regalo Pero claro, como tú no te pones en la piel de la gente Ah, vale, no, entonces... Ah, no, para la fantasma tú Ah, vale, pues entonces me da igual No, no, no creo que sea adoptada Yo qué sé, pues si estás opiniendo eso no será mentira, ¿no? Es que no sabemos si es adoptada o no, Ari ¿No? Pues entonces lo estáis pensando, ¿verdad? ¿Qué has venido, Ari? Pues a decirte una cosa, a decir una cosa, pero nada ¿Estás con tu hermana ficticia? Para ficticia tu cara, pedazo de falsa Ah, bueno, falsa, falsa tú ¿Falsa tú? Sí, cállate porque... Bueno, antes de que nosotros ya tenemos que abrirse el regalo Lo abrimos, ¿no? Sí, yo bien, vamos a abrir los regalos que faltan Bueno, vale, que sí Esperadme de ti, ¿eso? Muy bien que te vaya ¿Lo abrimos? ¿Se ha picado a muerte? Bueno, en los comentarios que me hace a mí sobre esto Sabiendo que lo estoy pasando en un buen momento Y no se pone en mi lugar Buah, es que, es que no sé qué le pasa a Ari Pero algo raro Vamos a abrir el regalo de Martina Vale, venga 3, 2, 1, ya ¡Uno! ¡Qué guapo! ¡Oh, Dios! Pero eso no es Papá Noel Vale, Ari, he pensado un plan genial, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que como tú ayer no estabas en casa harta Se cree que no estás O sea, lo que vamos a hacer es decir que has tenido un accidente de coche Y que, bueno, no le queríamos decir nada por el tema de Martina Que estaba muy sensible y tal Pero ¡pum! Y va a bajar aquí y se va a encontrar este ataúd Yo quiero que se sienta mal Lo malo que vas a tener que pasar aquí toda la noche ¿Toda la noche? Sí ¿Tú estás mal? ¿Por qué, eh? Para que harta se lo crea, obviamente Si sales del ataúd y le haces la broma en un minuto ¿No quieres hacer una buena broma? Pues te quedas ahí toda la noche Y harta, la verdad, que se lo va a creer ¡Hostias! ¿Cuántos libros, no, Martina? ¡Sí! ¡Hostias! De harta y de máxima máxima Porque ya sabéis más que hicimos 4 Que seguimos en el top número 1 de Amazonciano, Martina ¡Sí! Este es el mejor libro de absolutamente todo el fucking mundo Así que lo tenéis en la segunda línea de descripción Y en el corriendo porque literalmente también se agotan Es una historia súper mega ultra chula ¡Vamos a abrir este! A ver, a ver, Martina, va, abre tú este A ver, a ver, ¿lo qué es? ¡Holo! 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 ¡Mira que es la forma más chula! ¡Qué guapo! ¡Holo! ¡Qué guapo! ¡Holo! ¡Holo! ¡Qué guapo! ¡Holo! Lo podemos poner aquí, ¿sabes? Lo podemos poner aquí, ¿sabes? Vamos aquí, ¿vale? Sí Pero le llenando más de libros Claro, le ponemos aquí un par más de libros ¡Buah! Espectacular, fijaros, un montón de libros Yo creo que aquí queda súper bien, ¿no? ¿Y este negro qué es? A ver, Martina Este negro, la verdad es que no tengo ni idea de lo que es este ¡Hostias! Pesa, ¿eh? Pesa bastante, ¿eh? Así que este vamos a abrirlo justamente al final del vídeo Porque es un regalo que no sabemos de quién es Es un regalo literalmente desconocido Así que quedan los próximos cuat Porque creo que aquí hay una cosa muy, pero que muy tocha Vale, vamos a quitar las velas Las vamos a poner aquí ¡Qué mal rollo da esto, de verdad! ¡Dios, naca! Vale, vale, te lo has currado, vale, vale, entiendo Vale, la verdad que sí Vale, Ari, luego te traeré una manta para que pases la noche Y no tengas absolutamente nada de frío Te voy a traer una manta súper grande Ahí va Y vamos a cerrar la tapa, chicos Vale Pues la verdad es que esto es un poco incómodo No sé cómo el Drácula vive aquí ¡Qué locura lo que ha montado Ari con tan solo 11 años! Pero bueno, la verdad es que Arta está haciendo demasiado caso a Martina Y creo que esta broma pasa a los límites Pero se va a liar muchísimo ¡Ari, ¿estás bien? Sí ¡Perfecta! Que sí, pero no desgolpes Ok Que sí, que no desgolpes Vale, tranquila, que los muertos no se pueden mover Vale, chicos, voy a ir a llamar a Arta Porque se estará a punto de ir a dormir Y si no, no me va a dar tiempo de hacer esto Y esta broma, lo vuelvo a repetir Es una de las más tochas que se han hecho en este canal Así que bueno, me voy a por Arta Pues nada, voy a dormir y que sea lo que Dios quiera Vale, Arta está aquí dentro, creo Con becario y Martina se ha ido ya a dormir Así que vamos a entrar y a decirle lo de Arta Entonces, la cosa es... ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces despierto? Son las 5 y media de la mañana Sí, es tarde Pero bueno, es que ha pasado una cosa con Ari ¿Qué cosa? ¿Dónde está Ari? Si debería estar dormiendo Martina ya hace horas ¿Está durmiendo? Y horas que está durmiendo porque... La he visto yo Y a Ari también, seguro Si no lo hubiéramos visto por casa Bueno, es que el caso es que Ari ha ido hace unas horas a casa de una amiga ¿Va a ir a casa de una amiga? Si no, me preguntaría No, me lo ha dicho a mí porque se iba a quedar a dormir Y como tú estabas liado y últimamente no le haces mucho caso Pues como que... ¿Cómo no le ha dado caso muy liado? ¿Cállete? Así que... Por Ari todo el rato Verás, Ari está en la caseta del calvo ¿A qué va a estar en la caseta del calvo, Nacar? ¿Me estás diciendo que he salido a casa de una amiga Y ahora está en la caseta del calvo? ¿Y qué pinta la caseta del calvo encima? Si le tiene miedo ¿Qué está pasando, Nacar? Mejor que lo veas tú, acompáñame Vale, pues nada, pues vamos ¿Pero para qué le estás llevando a la caseta del calvo? Que quieres ver a Ari Bueno, pues a lo mejor Ari está en la caseta del calvo ¿Qué va a estar en la caseta del calvo? Si no me hubiera llamado ya 285.000 veces Encima estaba durmiendo, Ari Mira ahí al fondo, ¿veis que hay una cosa que brille? Ya, pero me da igual una cosa que brille Pero eso es raro, ¿eh? Arta, yo nunca he visto eso, ¿eh? Ya veréis, ya veréis ¿Qué, qué, 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 qué es esto? ¡Es un puto tabú! ¡Es un puto tabú con el nombre de Ari! Dime que no está dentro, por favor ¿Qué me estás contando, bro? Nacar, ¿qué es esto? Arta, becario, Ari ha muerto ¿Qué? A ver, pero Nacar, ¿cómo Ari va a morir? Se fue con la amiga que te dije y tuviera un accidente de coche ¿Cómo es un accidente de coche? Lo siento, tío ¿No? ¿Esto es real que ya no tienen ni para la silla de Nacar? No quería ser yo el que diera la noticia Pero bueno, nos han traído aquí el ataúd Lo he dicho que lo dejen aquí para que no lo vieran todo el día Dime que no es verdad, por favor Por favor, dime que no es verdad Dime que no es verdad La verdad estoy ahora mismo rayado que no sé qué hacer O me crea Nacar, que es una barbaridad lo que está diciendo O abro el ataúd y veo a Ari Puedes verla Ari no puede estar ahí Ari está durmiendo en casa Puedes verla Esto me da un muy mal rollo, tío Un jodido ataúd al lado de la caseta del calvo Que pone Ari en letras rojas Tres, dos, uno Ya Una vez creído, era una broma Era una broma No, 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 no No, no, no No, no Para, que es una broma Que yo no he sido a mí Yo, eres Ari, 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 Ari Se ha sido mi abujo Se ha sido mi idea, Alí Así de idea suya Ari Quita, quita ¿Qué haces, tío? Carta, imagínate el nivel que ha tenido que llegar Ari De que no le prestan atención para tener que hacerte esta broma Que es la broma más extrema que se puede hacer O sea, yo no estaba de acuerdo Yo no estaba de acuerdo Pero es una broma corta Obviamente, ha durado nada, tío En plan Eso es un punto de inflexión, eh Pues bueno Dentro de lo que cabe Ari, yo creo que ha salido bien Sí, una noche ahí Qué guay, ¿no? Sí, literalmente ha pasado toda la noche ahí dentro Tío, de verdad, no No, no, no hace ni más Estás loco Eres un inconsciente, no Cállate, Becario Que he sido yo la de la idea ¿Verdad? Buah, la broma ha salido bien Y se la han creído durante un momento Pero ya habéis visto Maximo Squad Que obviamente hemos dicho que era broma Al minuto no ha aguantado mucho Porque es una broma muy, 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 muy tocha Lo bueno es que se la han creído por un minutillo así Ha estado muy bien Y es que ha sido muy buena Muy buena Me ha gustado mucho Buah, la broma de la caridad Y de verdad que me ha sacado de quicio Me cago en la leche De verdad que es que al final me ha asustado O sea, habéis visto mi cara de literalmente pálido Que no sabía ni dónde meterme O sea, es que me iba a dar un maldito ataque en el corazón Pero para finalizar el vídeo Maximo Squad Ya como os dije y ya os prometí en el vídeo de ayer Voy a abrir lo que hay justamente aquí dentro ¡Uh! ¿Interrogaciones? ¡Hala, hala, hala! ¿Cuántas interrogaciones? ¡Hala! Y mirad ¿Top Secret? ¿Confidencial? ¿Un montonazo de interrogaciones? ¿Exclusivo? Malditariamente no me estoy enterando de absolutamente ¿What? Espérate, espérate, espérate ¿Este soy yo? ¿What? Tú que esto es mi cara ¡Esto es mi maldita cara! Esto es una maldita lona gigantesca con mi cara ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Tú, esto me... ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Tengo una maldita pajarita Parezco un maldito payaso Miradme Y mirad ¡Esto es la cara de Ángela Mármol! ¡Y este es Wendel! ¡Miradlo! ¡What the fuck! Estamos todos en la pancarta ¿Qué es esto? ¿Será algún mensaje subliminal? ¿Nos quieren matar a todos? ¡Amigo mío! ¡No! Sí, esto es una maldita pajarita de los chicos de Rabia Ya que ya sabéis que es una serie Donde yo aparecí justamente en la temporada 3 Muchos la habéis visto y tal Es una serie super mega ultra chula Así que ya que los chicos de Rabia me acaban de mandar un globo de cartel Y tal vez con mi cara Os voy a dejar la serie justamente ahí abajo En la descripción donde pone Rabia En la segunda línea de descripción Y también en el comentario fijado Para que vayáis a verla Creo que va a estar super mega ultra chulo Y os digo que hay unos cuantos secretitos míos De la temporada 4 Así que nada chicos Gracias por ver este pedazo de vídeo Yo soy Harta Como siempre digo Suscríbete al canal Dale un pedazo de like Yo estoy cansado Son las 5 de la mañana Nos vemos mañana Vive al máximo